Decenas de puertomorelenses participaron en la Marcha por la Paz, una protesta pacífica ante el aumento de la inseguridad pública que flajea al onceado municipio, ante robos a casa habitación, asalto a mano armada y 25 ejecuciones presuntamente vinculadas con el crimen organizado en lo que va del 2017. Lo cierto es que la presidenta Laura Fernández no ha podido o no ha querido hacer nada para frenar la ola de violencia y de inseguridad que hoy los ciudadanos le exigen recuperar la paz y la tranquilidad de Puerto Morelos. Es tiempo que voltea a ver las necesidades de la población y cumplirle su promesa de velar por los habitantes. Salieron ataviados de blanco de la unidad deportiva del fraccionamiento Villas Morelos II y terminaron en el jardín principal de la colonia Cetinagasca. Queremos seguridad, queremos paz, fue la frase que se escuchó durante el recorrido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!